La pobreza estructural afecta a 6 de cada 10 chicos en la República Argentina. Es un relevamiento de la Universidad Católica Argentina que nos habla de que al menos el 58% de los menores de 17 años lamentablemente están afectados por este flagelo. En números concretos estamos hablando de 7 millones de niños y adolescentes en el país. Tenemos un problema muy serio con el síndrome de Estocolmo en algunos lugares. Porque vos ves a algunos pobres, gracias a Dios no son ninguna mayoría, pero hay pobres de nuestros barrios que te dicen, sí, yo estoy mucho peor, pero es lo que había que hacer para. Hay algunos que no se dan cuenta que la televisión miente y la heladera no. Hay algunos que no se dan cuenta que la televisión miente y la heladera no. Y entonces le prefieren crear la televisión antes que crearle a su propia heladera.